Música Queridos amigos les damos la más cordial bienvenida a los titulares del diario Panorama Un resumen de las informaciones más importantes que usted podrá leer este jueves en nuestra edición impresa Alberto Barbosa quien nos acompaña en este recorrido informativo que iniciamos en el cuerpo de actualidad Porque a dos días de celebrarse el tradicional encendido de luces en Bella Vista Conozca en nuestra edición impresa que exigen los maravinos en la ciudad para que la feria de la chinita tenga su brillo Aseguraron que el principal problema continúa siendo la inseguridad Luego de ser reelegido como presidente de los Estados Unidos Conozca en nuestras páginas de actualidad cuáles fueron los puntos clave para que Barack Obama obtuviera la victoria En el proceso electoral donde se impuso el voto latino Pasamos a nuestras páginas de acción porque este miércoles el Celtic del venezolano Nicolás Miku Fedor Ganó al Barcelona en el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones El conjunto escocés ganó 2 a 1 y el delantero criollo jugó los 90 minutos Lea un resumen del encuentro en nuestras páginas de acción El maestro José Antonio Abreu fue reconocido en la categoría de Educador del Año Mientras que el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar Gustavo Dudamel Fue seleccionado como músico del año en el firmamento de los premios Musical America Awards Pasamos a nuestras páginas de a fondo porque este jueves les presentaremos un perfil De Cristín Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional Quien ha recibido aplausos y críticas por su gestión frente al organismo multilateral Nos trasladamos a las últimas páginas de nuestra edición impresa porque este miércoles La actriz y modeno venezolana Jimena Araya, mejor conocida como Rosita Fue puesta en libertad condicional luego de que el tribunal en Aragua Aceptara a tres fiadores en el caso Sin embargo, Jimena Araya no podrá salir de Maracay Lea todos los detalles en el cuerpo de sucesos Queridos amigos, de esta manera culminamos con esta edición de los titulares del Diario Panorama Como siempre les recordamos estar al tanto de nuestras actualizaciones minuto a minuto En el portal www.panorama.com.be Al igual que en nuestra versión móvil Los invitamos también a estar atentos en nuestras redes sociales Arroba Diario Panorama en el Twitter y Panorama Web en Facebook Quien habló para ustedes, Alberto Barbosa Hasta mañana ¡Gracias!